Muy buenos días, querida familia. Vamos a hacer la lectura del evangelio de hoy, jueves 4 de abril de 2024. Hoy nos corresponde hacer la lectura del evangelio de Lucas, capítulo 24, de los versículos 35 al 48. Vamos a invocar la presencia de la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emmaus y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llega en medio de los apóstoles y les dice, No teman, aquí estoy, la paz esté con ustedes. No llega llegando con sensación de miedo, de temor, de cautela. Llega con alegría y con paz, con amor. Llega a comer. Los apóstoles un poco incrédulos por el asunto y obviamente no en su naturaleza humana. Yo me imagino, pues uno estaría atónito de ver algo inexplicable, como algunas cosas te han sucedido a ti en tu vida, como algunas yo he visto en mi vida, algunas cosas que dices en mi vida creí que esto podría suceder, que esto podría acontecer, ¿no? Pero Dios es el único que hace que todas esas cosas que parezcan imposibles sean posibles. Se presenta ante los apóstoles y les dice, Esto tenía que suceder. No los deja solos a su suerte. Les da la confianza y la motivación. Primero ante apariciones, ante mensajitos a través de las Marías, a través de los dos discípulos que van en el camino a Emmaús y luego regresan. Y luego como tercera señal, se presenta tal cual. Entonces va de poco en poco. Tampoco los deja tirados a su suerte. No los espanta directamente apareciéndose así. Yo creo que se me hubieran infartado los pobrecitos apóstoles. Entonces, de esa manera es que Jesús va haciendo apariciones para que se den cuenta que lo que ha sucedido era algo que tenía que pasar y que pueden estar seguros que a partir de entonces había que seguir en el camino. No solamente había que seguir como discípulos, sino había que convertirnos en apóstoles misioneros para predicar lo que había sucedido a todo el mundo. Jesús lo dice a través de este evangelio en San Lucas. Todos hay que volver al Padre. ¿Para qué? Para que tengamos el perdón de los pecados y podamos llegar hacia Él. Llega como una llave. La puerta al cielo. Entonces, la cruz, Cristo, es esa llave que nos permite llegar al cielo. Padre Santo, en este día, jueves, día de la ordenación sacerdotal y de la Eucaristía, te queremos infinitamente poner nuestras actividades en tus manos para que se haga tu voluntad. En ti ponemos nuestro espíritu para que hagas con Él lo que tú quieras. Nos postramos ante tu voluntad, Padre Santo. Solamente indícanos el camino a través de tu Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que nos bendiga y que nos fortalezca a través de los dones de tu Santo Espíritu. Padre Santo, te amamos y en ti confiamos. Padre Santo, danos el amor para poder ser discípulos y apóstoles tuyos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes, familia.